Como suele ser habitual, la editorial Impedimenta nos acerca a autores que o bien son poco conocidos o de los que escasean publicaciones en castellano. Este es el caso de Laird Cunning, con La chica que vive al final del camino. Texto adaptado a la gran pantalla en 1976 bajo el mismo título y con Jodie Foster como el personaje de Ring. Esta es una novela de terror que encumbró al autor como uno de los escritores revelación de su época. Como suele ocurrir también en este género, se cumple la premisa de que menos es más. Una trama sencilla, nítida y alejada de giros copernicanos. La cantidad de personajes justos y bien vestidos literariamente y como no puede ser de otra manera, unas impactantes y coherentes pulsiones narrativas que nos mantienen agarrados al libro. Así, tal y como nos suele ocurrir al leer y releer a Shirley Jackson, acabaremos viviendo casi en primera persona el argumento que nos narra el autor y quizás llegando a empatizar e identificarnos con los personajes más bizarros. En esta chica que vive al final del camino, nos encontraremos rápidamente con una lectura que nos sumerge en la mente esquiva de una joven de 13 años que ha de tomar una serie de decisiones dramáticas para poder ganarse el estatus de adulta. Porque, aunque pueda parecer extraño, esta historia navega entre la toma de decisiones de sus personajes y las consecuencias que ellas conllevan, aunándose todas ellas en una espiral de cadenas de sangre. Y también es una historia de amor y de poesía. Y de amor por la poesía, si me permiten, este lugar común en tiempos de la cólera por lo viral. Rin, esa joven que está dejando definitivamente de ser niña, y su padre, poeta que desea un retiro creativo, se instalan en un poblado isleño cercano a la costa de Nueva York. Pero nada ocurre como tenían planeado, y será ella, junto a un joven lugareño, quienes lleven el peso de una sucesión de hechos desafortunados. A lo largo de todos ellos, los poemas de Emily Dickinson nos servirán como gozo para saborear, en mayor medida, el texto. Aún así, cabe destacar que la presión de una sociedad clasista, ajena al mundo exterior, apegado a las normas no escritas de la comunidad, es tratada por el autor como telón de fondo de manera magistral, sin llegar a caer en lo opio o lo pantanoso. Claro está, este es un relato en el que el lector debe estimular sus sentidos para completar todos aquellos detalles que ya se dan por sabidos, algo también bastante común entre los escritores estadounidenses de los 60 y los 70, lo cual nos hace introducirnos en la historia de manera irremediable. Poco más se puede decir sin desvelar la tramoya de un libro que bien seguro colmará vuestras expectativas y que os llegará a sorprender.